Facrux. Uh, Facrux es jodeitando, amigo. Che, ¿te vas a seguir afeitando? Porque yo me afeité por vos. ¿Cómo que por mí, güey? Porque vos te afeitaste al piel de bebé y yo dije, bueno, lo acompaño. Y ahí yo me afeité. Ah, igual tus besos pinchaban. Quedate ahí. Quedate ahí. Bien, así me gusta. Hay daño de caída. Hay daño de caída, hay daño de caída, gente. Hay daño de caída, gente. Cuidado. Les aviso por los que empiezan a jugar al cyberpunk. Son dos. Yo por mi negro doy la cara, sí, señor. ¿Qué? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Quedate! ¡Flyr! ¡Sí, eso lo vi! ¿Qué pasó? ¡Desapareció! Ay, mirá este. Se puso un número. Por lo tanto, eso es igual a Permaban, pelotudo. ¡Nashe! Ahora estamos hablando de Coscu primero. Que es el que no me da el partner. Bueno, Coscu, es el que hace... ¿Este? ¿Ese es? ¿Vos decís que es él el que no me da el partner a mí? No, vos dijiste. Yo, si es él, es un cara de... La madre es igual. Son iguales, boludo. Así que no. Ah, entonces... Son iguales, boludo. Encima se cortó el pelo corto y es igual, amigo. Que es él. Bueno, Coscu, igual no retiro lo que yo digo. Amigos, son idénticos. Porque tenía una cara rara. Y hace ñ 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 Y la gente se ríe haciendo así. Pero es Godes. Yo también, amigos. Vos otro, pelotudo igual te. ¿Vos podés tener un escritorio de vidrio? ¿Escritorio de madera, boludo? ¿Escritorio de madera? ¡Escritorio de madera, maestro! Me fue un poco de las manos No, no, no Full Flavio, amigo Full Flavio Quiero que por favor Vean Como toma sol seco Después me dicen jorobado a mi Miren la posición No, no, no No se sabe si es un feto O una persona Amigo, no estás tomando sol No, no estás tomando sol, está, qué carajo ¿Me explican qué mierda le pasa? Piensa que tomar sol así está bien A la H, 39 Está buenarda, Casu Mirá acá, basta Te miró así de costadito Estás en el colectivo, no sé Estás sentada al lado tuyo ¿Quién es Casu? Y se tiene que bajar del bondi Tiene que ir a tocar el timbre Y estás igual al lado Y se ha vuelto y te mira así Y hace ping Amigo, tirá este plata Sí, sí Por favor, tirá el plata Regá, el plata esísimo ¡Ya, me estás cargando! ¡Deri, amigo, dale! Amigo, no hiciste una No doy más No doy más No hiciste una, amigo No hiciste una para el timbre Una No hiciste agua para vos solo Traje la botella de agua No tenés vasos, amigo ¡Vos estáis, amigo! ¡Mirá lo que trajo, gente! ¡Mirá lo que trajo! ¡Mirá lo que hay en el agua! ¡Mirá lo que hay! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡No! I am, I am from Argentina I am First First Boy Le chupo un huevo Le chupo un huevo en la mitad de la tonera Creo que nunca he escuchado lo que le chupé tanto un huevo al chón Cambetea un poquito al nene y remata para el medio Se le alarga la pelota Sigue jugando Tino Arremata para adelante Y se le va a leer la pelota campe ¡Jugó la Diego! 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 ¿Qué carajo es eso? Alguien para mí ¿Me lo pueden explicar qué era esto? Ahora sí no entiendo una mierda ¿Esto que era un partido de quién? Ya sé, pelotudo que es un partido y que es un stream ¿Pero por qué? O sea, ¿quiénes son? Ah, campesinos God La mejor cola de la SEA No, ese es un paquín Ojo Lindo Amigo, tengo que alquilar una de este Están todas con esas cosas ¿En dónde? ¿En qué? Se llama monopatín, pelotudo Amigo, casi se lo lleva puesto el camión Amigo, es re jugadero ¿Qué? Lo dije hoy Dije, por eso es un dinosaurio Quiero que sepas que desde el público la final la tenés ganada Ya sos campeón Quiero felicitarte Se está quirando un mufar No, no le des esa mano No, no le des esa mano La mano se la veo a todos porque putos son los que hablan Escuchame Buena reflexión, Martín Muy buena La ley de detalles para el gordo Barreiro, señores Barreiro es un jefe final de Demon's Souls Quiero que sea el físico de estos tipos Yo soy un brazo de Barreiro Yo soy un brazo Me agarro de acá Amigo, mirá, esperá ¿Se están diciendo que somos atletas? Nosotros tomamos birra todos los días Llegamos No nos dieron escabio No sé qué tan pesado 2 de la tarde, gordo Hay que arrancar un poco Bueno, yo también te amo Yo creo que vas a encontrar una persona De la que te vas a enamorar profundamente Y en muy rápido tiempo van a decidir Tener un pequeño virgen Un crío Amor fugaz Y te hago una pregunta ¿Va a ser hombre o mujer? Yo creo que la persona va a ser un hombre Y van a adoptar Yo sigo creciendo que va a ser una mujer Pero Otra vez Otra vez ¿Te das cuenta? Yo me vengo del garage A la cocina Y voy a empezar con los audios ¿Vos las a propósito? ¿Pero quién es el que está equivocado acá? ¡Vos! ¿Mandás audios cuando yo te voy trimando? ¿Dónde estás trimando ahora? ¿Dónde estás trimando ahora? Porque antes tenía el garage Me gustaba porque tiene el auto atrás ¡Oh! Hacía cuatro meses que no me mandabas un audio Porque hacía cuatro meses que no estaba acá adentro Me vengo acá adentro y empezaste a mandar audio No, no mi amor Es que yo siempre mandé audios acá adentro Lo que pasa es que vos no lo escuchabas porque estabas ahí Bueno, ahora estoy acá adentro Tomatela Espera que el pajarito de mi hijo Mami te voy a mandar después Porque como ahora está acá adentro Porque tiene calor en la chota No te puedo mandar mensajes mamá ¿Sabes? Calor en la chota Viste que no es tan complicado Vuelvemos a lo de siempre ¿Intentás mandar un audio? Yo tiro un gemido Y nos compartiremos todo ¿Verdad? Queremos este chiquen ¿Aquí? No, no, no ¿Chiquen pija? No, no ¿Chiquen pija? ¿Chiquen pija? ¿Chiquen pija? Ey, por favor, chicos ¿De chiquen madera? ¿Chiquen? ¿Chiquen? No hagas eso con la gente No, no Perdón En otro país ¿Puedo deducir el capitán de ese equipo? ¿Quién le tiró? Sí El niño, oriundo de Berazategui Que se parece a la gata Fernández Por el físico de su equipo Es hermoso ¿Cómo le queda? No, no, no Es el Pokémon anterior de Barreiro Un aplauso para los Loli ¿Qué le da un aplauso? Muy bien Ahí está ¿Estamos bien? Qué bien, Lolito Me encantó Ya es la cuarta que te estás comiendo de esta, ¿eh? La cuarta Aprovecho, Katherine Perfecto, está muy bien Está muy bien ¿Para eso está? Bueno, yo me llamo Gonzalo Agustín Entonces, capaz el invertir el ¿Quién primero? ¿Cuál? ¿Gonzalo Agustín primero? ¿Entendés? Gonzalo Agustín Yo no me lo he que pensar, amigo Juan no lo he pensado Claro, Juan es saliste Y no se dudó Bueno, sí, no sé ¿Vos te inaquinaste? ¿Tipo al padre reservado? No, pongámosle Juan No, hay que ponerle No, no, nadie Es Juan y ya está Me importa un carajo Ponele Juan Augusto Me gusta Es esta, ¿eh? Me está llamando a mi mujer Esperá ¿Hola? Ponele Juan, amor No sé Ponele Juan ¡Claro! ¡No me puedo ir a mi nego ¡Te lo pido, por favor! En terminar ¿Tenés siete trajes Para vender humo de abogado? No, no No digas que no tenés trajes Porque sos el rey de los trajes Pero vos sos ¿Cuántas fotos? ¿Cuántas fotos del coso del Excel Con traje y corbata? Vamos a tener que ver Para que digas Bueno ¿Estás parecido a un charango? No, bueno No, no, no Madre, boludo ¿Estás parecido a un charango? ¿Cómo que un charango? No, no, no Aperas Despacito Suavemente En cara más lenta Sí, sí ¡Jujú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá, ya se están yendo todas las pulgas! ¡Vamos a tallar las pulgas! ¡Pero qué pulgas! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ya se están yendo todas! ¡Mirá, mirá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Sí, pero acá la policía Tipo está derruta O sea, pasa algo Y la policía viene al toque Al toque mal Al toque mal ¿Usted no hace mucha policía por acá? ¿Porque están encubiertas? ¿En serio? Está lleno de policías Este lugar Ah, no se viste de policía todavía No Y obviamente Si te vestís de policía La gente actúa bien En el frente tuyo Pero si no está vestido de policía La gente no sabe Y hacer lo que quiere Ah, de verdad Nunca vi ningún policía Claro ¡Ah! Dubái style Dubái es otro nivel ¡Uuuh! O sea, capón policía Me dio bailando Me cayó muy bien ese comentario Capaz que sí Y dijo Bueno, no le digo nada Es un pelotudo nomás Arranca en 3, 2, 1 ¡A escalar, bro! ¡Uy! Ahí lo vemos Al Luque subiendo ¡El toque mal! 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 ¡El no, la mecánica! ¡El señor Lukan! ¡Es un choleo! ¡Mira, ahorita! ¡Como si fuese un espartado! ¡El vingísimo sin coro! ¡Como si fuese Leónidas! ¡Ejérges! ¡Después de ganar! ¡No tocó! ¡No tocó el Coso Azul, eh! ¡No tocó! ¡No tocó el Coso Azul, eh! ¡Luke no tocó el Coso Azul! ¡Luke no tocó el Coso Azul! ¡No, ¿quién es el otro? ¡No tocó el Coso Azul! ¡Y bajas! ¡Y bajas! ¡Y bajas! ¡Y bajas! ¡Y bajas! El pueblo está con bonavajas Facu se cae a los pedazos No, no se puede creer No, que virgen el toro No lo puedo creer, amigo A mí me pasó jugando al Fall Guy, boludo No, y si arrancamos con apellidos de mierda ¿Podemos arrancar con apellidos tipo re burgueses? No, yo te digo lo que me parece ¿A vos qué te parece? Ponce Ponce es Garca, eh Garca, pero de la lit ¿Entendés? Nace con status Ponce Tiene doble apellido Ponce Ponce de León Ponce de León, claro Ponce, tipo cosas así, te arruinó Ese tipo, ¿sabés quién es? Tiene secundaria completa El que en la secundaria te decía ¿Vos sabés quién es mi viejo? Claro ¿Vos sabés quién es mi viejo? Ese es Amigo, Bruno está loco Un día le van a meter una mano Le va a hacer una gastadita de esta gente que no conoce Y le van a decir Blah, blah, blah Plum Y le van a decir Alza, baila, ay, ha, da, da, na Y significa Sos un gil Me volvés a gastar Y te bajo toda la dentadura Pero lo entiendo Porque es guachisni Obviamente que le iba a hacer Pero bueno O sea, a mí me llegan a hablar así Como si estuvieran hablando en argentino Y yo te la pongo Que mena, competí en freestyle Corta Nuestro propio torneo vamos a hacer Porque no vamos a estar a favor de la corrupción Tiene la birra a la mano No vamos a estar a favor de la corrupción Tiene la cerveza a la mano, por favor Vamos a hacer como hizo la historia argentina en 1930 con el fútbol Con la corrupción en el fútbol Cortalo Está ebrio No más Pimpe y Juaco No más esquina manejando los puntos Vamos a hacer nuestro torneo Se acabó, hijo Se acabó No son para los puntos Yo no tengo nada Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender